La directora de la Asociación Hotelera del Estado de Ansuátegui, Autánx, Diagni Serrano, denunció que el sector se está viendo perjudicado debido a los cortes del servicio eléctrico llevados a cabo por Corpoelec en los hoteles de la zona metropolitana de la entidad oriental. La vocera del gremio indicó que la semana pasada al menos cinco plazas de hospedaje sufrieron la suspensión de la electricidad por morosidad y se espera que los cortes continúen en lo que resta del mes de mayo en aquellas plazas que no estén al día con la facturación. Serrano explicó que los montos por el concepto del servicio eléctrico oscilan entre 6.000 y 20.000 bolívares mensuales, a pesar de que la recepción de los clientes ha sido casi nula, producto de la pandemia en los últimos dos años. En este sentido, Autánx le solicitó a Corpoelec la revisión del consumo de los hoteles y posadas, de lo contrario, corren el riesgo de cerrar sus puertas por falta de ingresos. Desde Puerto La Cruz, Estado Anzuategui, reportó para Punto de Corte, Omar Pérez.